Familias del barrio Omar Torrijos, en Managua, disfrutan de calles bien iluminadas. Con el programa de restauración de alumbrado público, además de garantizar seguridad y bienestar, se promueve el desarrollo de las actividades económicas. Estamos comprometidos, como en ATREL, a seguir destituyendo el derecho a la familia, de seguir llevando este programa emblemático de nuestro buen gobierno, pero también comprometernos todos en cuidar nuestros programas, nuestros proyectos que son de nuestro pueblo. Y hoy, desde este barrio Omar Torrijos, seguro que las familias van a cuidar este proyecto entregado, como son 30 luminarias a las familias del barrio Omar Torrijos. Sabemos que es un esfuerzo que se hace por el bien de las familias. Las familias en este momento se sienten seguros, ya pueden salir, ya pueden poner su ventecita, que aquí siempre en los barrios ponen ventecita de tortillas, elote, entonces muy seguro. ¿Y qué significa eso? Bienestar económico. Los niños, si usted observa cómo están a esta hora, qué hora es, ya son más de las 6, y ellos están tranquilos. Las familias, las madres están viendo que sus hijos están bien jugando. Así nuestro buen gobierno sandinista atiende con más proyectos a los y a las nicaragüenses.